Hola Ezequiel, Alicia, ¿cómo andan? Disculpe la barba. Estoy probando, a ver si me la puedo dejar. Vieron como, no sé si se acuerdan de Caradajean ustedes, que tenía la barba blanca. Bueno, voy a dejármela una semana o diez días a ver cómo me queda la barba blanca. La primera vez en mi vida que me estoy dejando la barba. Les mando un saludo, me ponen que son desastres. Yo tengo un gran amigo que nació en Sastre, que es Hernán Díaz. Que yo le decía, qué desastre que sos vos, desastre. Así que ha sido un jueguito de palabras. Suerte. Bueno, espero que este saludito les sirva para aumentar la colección de saludos. El mío va a ser un saludo inútil, pero no importa. Les mando un beso grande, buena vida para los dos. Ezequiel y Alicia, mucha suerte.